Te quiero presentar un compresor completamente gratis que te va a dejar con la boca abierta y también con tus audios llenos de punch. Me estoy refiriendo a un compresor completamente gratis que aquí te voy a enseñar de qué manera usarlo, para qué te va a servir y también al final de este video te voy a enseñar cómo poderlo descargar. Igual te voy a dejar los links aquí en la descripción. Ayúdame suscribiéndote por favor aquí a mi canal, activa la campanita, dale like si te gustó este video y también no te olvides de comentar aquí abajo cualquier duda que llegues a tener. Entonces este es el compresor del que te estoy hablando, aquí este es el modelo DC1-A3 que es prácticamente la versión chica del DC8 que te vende esta marca, que cuesta alrededor de $24. Lo primero que vamos a ver aquí es el modelo, el nombre de la marca y este el vúmetro que al apretarlo y al apagarlo lo desactivamos este compresor. Aquí nos viene una relación en porcentaje de mix que lo podemos dejar en 0 y en 100% es lo máximo. Es el que te va a estar manejando el wet y el dry. ¿Qué tanta compresión, qué tanto quieres que esté sonando este compresor? Yo como quiero que esté comprimiendo mucho lo voy a dejar en 100% que esté actuando 100% este compresor. Pero si tal vez estás haciendo una compresión paralela o quieres que se mezcle tu señal wet con tu señal dry aquí tú puedes estarla manejando, 100% es 100% wet. Por ejemplo si le dejas en 50 vas a tener 50 wet, 50 dry, o sea 50 tu señal original y 50 tu señal comprimida. Entonces este es el porcentaje que vas a estar manejando de la compresión en total. Aquí tenemos dos tipos de medidores, la salida de tu señal y el gain reduction, cuánto estamos comprimiendo. Aquí abajito tenemos las dos perillas, el input que nos va a estar diciendo qué tanta compresión vamos a estar aplicando. Esta es nuestra perilla de la compresión. Esta siguiente es la perilla de output, la que nos va a estar dando el make up gain para poder subir otra vez todo lo que se comprimió, todas las pérdidas que tuvimos. Y en la parte de abajo tenemos cuatro opciones que ahorita las vamos a estar checando. Tenemos deep, relax, dual mono y negative. Entonces el primer botón que dice deep al momento de activarlo va a activar un tipo sidechain el cual va a cortar esa compresión en las frecuencias graves. Esto nos va a ayudar a mantener ese low end intacto, que no esté sobrecomprimido y que también nuestro bombo, nuestro bajo, todas nuestras frecuencias graves no estén tan comprimidas y nos las llegue a cortar el rango dinámico. Si activamos la segunda opción que dice relax va a estar actuando literalmente este compresor de una manera más relajada, no con tanta distorsión aplicada. Va a estar manejando un release más lento y va a estar comprimiendo de una manera más gentil. Después viene la opción de dual mono que solamente te va a servir si estás comprimiendo en un canal estéreo. Por ejemplo en el boost, ahorita lo vamos a checar si lo comprimimos en estéreo. Y esto te va a servir para no comprimir de la misma manera el lado izquierdo y el lado derecho. Acuérdate, este botón solamente le vas a poder dar uso si estás comprimiendo en un canal estéreo. Y la última opción que dice negativo te va a estar manejando un radio negativo con una compresión curva. Esto lo vamos a estar notando más si tenemos un input fuerte, si de repente estamos comprimiendo mucho. Y este lo vamos a ocupar si queremos una compresión fuerte, si queremos ese tan famoso llamado punch, si queremos que esté bien ponchoso todo, aquí lo vamos a ocupar, lo vamos a activar. Y lo mejor de todo esto es que puedes seleccionar a lo mejor que sea relaxed, pero que tengas tu high pass filter y que tengas comprimida la señal diferente en el izquierdo y en el derecho. Y que también sea negativo, puedes ir seleccionando cada una de estas opciones o seleccionar todas o dejar todas desactivadas. Entonces te va a estar sirviendo muchísimo este plugin para desactivar, para activar. Te está dando muchas opciones y aunque solamente se ven dos knobs de izquierda y derecha, no te dejes sorprender, tiene muchísimas otras opciones, estas que tienen aquí abajo. Entonces te va a ayudar a tener una super compresión, te va a ayudar muchísimo. Este yo te recomiendo que lo utilices en tus bombos, en tus bajos, en tus baterías, en donde quieras controlar tu rango dinámico. Te lo recomiendo muchísimo también para compresión paralela. Entonces ahorita lo vamos a aplicar por medio de un bus, lo vamos a poner en el bus de la batería y también lo vamos a poner en un bombo para ver de qué manera nos va a estar actuando. Aquí por ejemplo lo vamos a poner en el bus de la batería, donde está llegando toda la batería solita. Para empezar voy a comprimir de una manera fuerte, tú puedes comprimir un poquito menos. Este es un compresor que actúa de una manera casi invisible, entonces tú lo puedes hacer que esté muy fuerte esta compresión o que también sea solo una compresión sutil. Esto depende mucho de las necesidades que quieras para tu canción, para tus audios. Ahorita voy a estar comprimiendo mucho para que llegues a escuchar la diferencia y como estoy comprimiendo una batería no quiero que me vaya a comprimir muchísimo el bombo, entonces la primera opción que voy a dejar activada es Deep para que active ese High Pass Filter y no me empiece a comprimir con esas frecuencias graves. Entonces vamos a empezar a comprimir con Deep puesto. Entonces vamos a dejar también activada la opción de Dual Mono y vamos a dejar activada la opción de Negative para que sea todavía más agresivo. Estamos ocupando un input bastante alto, entonces queremos que esté muy pumping todo ese canal, todo el bus de la batería y que se convierta aún en una compresión agresiva. Entonces teniendo todas estas opciones, incluso esta opción que dice que es una compresión relajada, la cual me va a dar más o menos unas transientes más lentas, por ejemplo un Release más lento, incluso lo vamos a estar ocupando. Ahorita voy a ir desactivando uno por uno para explicarte y que chequemos las diferencias. Entonces esta es una compresión que yo dejaría para este bus de batería. Vamos a ver si le quitamos Deep, ¿qué es lo que pasaría? Se me va el bombo, se me sobrecomprime el bombo y no es algo que quiera. Incluso se escucha mucho el Release muy lento y no me gusta. Entonces no me gusta que sea un Release tan lento, por eso le voy a poner aquí Deep para que me haga un High Pass Filter y no me esté comprimiendo mucho en las frecuencias graves y no se escuche tanto esta compresión tan fuerte. Y le quitamos incluso la de Relax. Actúa de una manera más rápida, un poco más agresiva, pero más rápida. A mí me gusta un poco más así. Aquí ya tiene la compresión diferente en izquierda y derecha y estamos manejando un radio negativo, una compresión curva con un radio negativo. Esta es la forma en la que yo dejaría este compresor. Vamos a desactivarlo ahí. Así es como está la batería. Vamos a ponerle la compresión. Espero que notes la agresividad, espero que notes la diferencia. Esta es la batería sin este plugin. Esta es la batería con este plugin. Está muy manchada, está súper comprimida, pero seguramente te puede funcionar si quieres hacer baterías grandes, punchy, bajos, quieres destruir, quieres que se escuche esa compresión, te gusta la agresividad en tus canciones, esto lo puedes ocupar. Y no solo para batería, lo puedes ocupar para voces, para guitarras, para lo que se te ocurra. Entonces esta es la opción de hacerlo por medio de este bus. Me gusta esta compresión como quedó. Vamos a aplicarlo ahora para el puro bombo. Vamos a ver cómo nos funciona en bombo. Entonces este es el bombo. Me está comprimiendo bastantito. Pero vamos a ver qué pasa si le aplicamos DIP. Otro sonido completamente diferente. Y nos vamos a poder dar cuenta, aquí tengo un analizador, en donde quiero ver cómo y de qué manera está reaccionando ese high pass filter del cual te estoy hablando. Entonces, si aquí dejamos desactivado este DIP, vamos a ver nuestras frecuencias del bombo. Todas estas frecuencias graves se están comprimiendo ahí. Están comprimidas. Vamos a activar DIP. Y sube nuestras frecuencias graves. Ya no se están comprimiendo tanto. Se hace un high pass filter que no deja actuar a la compresión en las frecuencias graves, que no queremos que actúe. Aquí ya están más duras esas frecuencias. Vamos a desactivar DIP y vamos a ver que se baja. Si es una compresión aquí bastantita, entonces vamos a todavía comprimir más. Esto es comprimido. Vamos a desactivar la compresión y podemos ver que sí subió bastante. Entonces, esta es una opción con la cual dejaría un bombo. Lo pondría más muy agresivo. Sería como para darle un poquito nada más de ataque a este bombo, más de agresividad. Y vamos a escuchar la batería toda así como viene, toda ya con estos compresores. Está muy manchado este bombo. Ahorita de compresión, vamos a bajarle un poquito más. Esta es una forma en la que yo podría dejar este bombo. Entonces, esta es una forma de tener una batería agresiva. Este es el plugin que te va a ayudar muchísimo. Es el modelo DC-1A. Completamente gratis. Te va a servir para batería, para bajo, para guitarra, para voces, para lo que se te antoje. Y te voy a mostrar de qué manera lo vas a poder descargar gratis para que no te trabes. Te va a servir para Windows, para Mac, para todo el DAW que estés utilizando, FL Studio, Cubase. Para lo que quieras, esta chulada de plugin te va a ayudar muchísimo. Esta es la página en donde vamos a entrar. Yo te voy a dejar el link aquí abajito para que entres directo a esta página. Aquí te va a decir toda la información de qué es este plugin y te va a decir, de hecho, lo más importante es gratis. Entonces, pruébalo por ti mismo. Si eres de Windows, le vas a dar aquí en Installer para Windows. Si eres de Mac, como yo, le vas a dejar aquí en Mac y automáticamente al darle click se va a empezar a descargar esto. Entonces, le damos click aquí en Installer y entonces ya se empezó a descargar. Tenemos que esperar un ratito, no pesa mucho, entonces depende de tu internet. Una vez que ya se terminó de descargar, nos va a salir aquí como de C1A3. Entonces, nos van a venir estas tres cosas. Viene aquí todas las versiones que están de este plugin, viene nuestro instalador y viene nuestro manual. Muy importante leer el manual de todos los plugins porque nos va a decir en qué está calibrado el vúmetro. Por ejemplo, este vúmetro está calibrado a menos 18, pero te invito a que siempre cheques los manuales, aunque sea una pasada para que veas de lo que se tratan estos plugins. Entonces, lo vamos a instalar, le vamos a dar aquí dos click a nuestro instalador. Nos sale esto, le ponemos continuar, le ponemos continuar, le ponemos continuar, que estamos de acuerdo. Si lo quieres instalar en VCT, en VCT3, en AU, en AX, yo siempre los dejo activados todos porque de repente los quiero usar en FL Studio o los quiero usar en Ableton Live o en cualquier otro DOH. Quiero que me estén funcionando, no pesan nada, son 5.6 megabytes por cada archivo. Entonces, le ponemos continuar a todos, instalar, nos va a pedir una contraseña, ponemos la contraseña, le ponemos instalar y dice running, validating, listo. Así de sencillo, así de rápido, le ponemos close, move to trash, que se vaya a la basura de nuestro instalador y ahora hay que hacer lo que hacemos cada que terminamos de instalar un plugin. Cerramos Pro Tools, cerramos lo que estemos haciendo, le ponemos en guardar y volvemos a abrir nuestro DOH con el que estamos trabajando y esto es para que se actualicen los plugins y tengamos actualizado esto que acabamos de instalar en nuestra computadora. Espero que este video te haya servido, yo soy Eddy Productor Musical, no te olvides, suscríbete aquí a mi canal Eddy Productor Musical, ve mis otros videos, de esa manera me ayudas muchísimo a yo seguir compartiéndote este tipo de videos. Tengo una playlist que te voy a dejar aquí arriba, también un link aquí abajito en donde voy a estar poniendo todos mis videos de plugins gratis, son plugins que te recomiendo, plugins de calidad, no te voy a recomendar plugins chafas que no te van a servir, que los vas a tener nada más ahí estorbando, te estoy recomendando y te estoy dando links directos de plugins completamente gratis, completamente legales, no tienes que andar pirateando, buscando cracks y metiéndole virus a tus computadoras, lo único que tienes que hacer es ir a esa lista de reproducción que te estoy dejando, ver todos mis videos en donde vienen cada uno de los plugins que te ofrezco, que te comparto y si te gustó este video y los demás también ayúdame suscribiéndote y dándole un like. Yo soy Eddie Productor Musical, no te olvides suscríbete a este canal.